Nos mandó una amiga, un amigo, perdón, no, amiga, no me acuerdo, por Twitter nos mandó lo siguiente que dice Cáchense estos los de intrusos. ¿Qué dice? Marco Olea es el que lo escribe y dice lo siguiente Si alguien sabe el paradero, trabajo o domicilio de Leonor Saavedra, Leo, exmasterchef, por favor, se lo agradecería. Al parecer todavía no puede recortar la YouTube. ¿Se echó el pollo? Tiene que ver con esas cosas porque cuando tú estás buscando el paradero de una persona tiene que ver con notificarla judicialmente de alguna causa. Marco Olea te puedo decir que acaban de tuitear el día de ayer, si no me equivoco, alguien por lo de la obra de teatro con Pati Maldonado. Ayer Juan Pablo Querantó. Juan Pablo Querantó. Así que Marco, atento a ese debut de esa obra de teatro porque ahí va a estar la Leo. O sea, la Leo es parte de la productora, de PM Producciones. Podría notificarla a la productora de la Pati entonces, porque si ella es empleada de la productora se puede notificar en la caja. No, pero también te pueden decir, te pueden decir, cuando llega la productora y yo, de esto casi. De esto casi, le casi. Te pueden decir, no, a esta hora no viene, no está aquí y regresarte la notificación. Lo que sí, cuando eso sucede, yo entiendo que más de tres veces tú lo puedes poner en el diario oficial y se tiene que dar por enterada la persona. Ahora yo entiendo la desesperación de Marco y estar haciendo esta búsqueda a través de las redes sociales, porque recordemos que Marco fue el nexo entre sus amigos y la Leo. Y Marco, yo hablé la semana pasada con él, cada semana pasada aproximadamente, y él me decía, o sea, ya se está cumpliendo el plazo, si la Leo no paga, yo me voy a tener que hacer cargo de la mitad de esta deuda. O sea, yo voy a tener que sacar de mi bolsillo un millón de pesos porque tampoco voy a dejar clavado a mis amigos con esos dos millones. Porque ellos ayudaron a la Leo por ayudarme a mí, porque confiaron en mí. Entonces también tiene un peso económico y el apuro de empezar a encontrar a la Leo luego, por último, para que reconozca públicamente, se comprometa a través de una firma, porque a través de mensajes de texto se comprometió, pero no cumplió nunca. Bueno, es que esta cuestión es más común de lo que uno piensa, po. O sea, hay gente que debe, fuera del ambiente televisivo, plata a otro y se hace el leso y no cumple con lo que promete. Pero aquí, Osvaldo, a mí me preocupa que ella debiese cuidar un poquito el patrimonio en imagen que estaba cosechando, poniéndose las pilas en cumplir con esta obligación. Usted, pero parece que no quiere ponerse las pilas en la cuestión, no quiere hablar, no quiere hablar sobre el tema. La otra vez tomó unas declaraciones, habló de Daniela, ni siquiera se quiso referir a la deuda que tiene con Marco. La verdad que yo le haría a Marco algo más dramático. Voy a la obra, apago la entrada y me paro en la mitad y digo, ¡Leo, tú me debes plata! Y hay una cosa más dramática, lo hago más dramático de ello, ¿no? En ese momento, claro, la gente hizo eso en una obra con la indomable. O te vas con el parte, digamos, con la notificación, con el actuario. Dice a los actuarios que tú tienes que pagarles para que vayan a notificar a las personas. Entonces te vas con el actuario a la obra y en la mitad de la obra, Leo, te tenemos que notificar algo. Y el actuario va y le pasa la cuestión. Listo. Pero no es todo, porque huele a escena. Huele a escena. Y van a tener altos. Los intrusos tienen el backstage. Oye, para ser más popular una deuda, un amigo publicó en Facebook, voy a hacer una fiesta con todos los que me pongan, me gusta si tal persona me paga la deuda. Y todos, me gusta, una cantidad de me gusta, pero infinito. O sea, para ser más popular en el fondo la deuda que tenía esa persona. Oye, las redes sociales son hoy los medios de comunicación del común ciudadano. Es la posibilidad de ya no ser un telespectador pasivo, sino que activo, de tener opinión, tener voto, y a nosotros nos fascina. Y tener voto. Y de alguna manera también, esto es un reclamo, mi querida Leita, de que tiene que hacerse efectivo. O sea, hablábamos de que la misma suma, chiquillos, se la dio la Daniela a Leo. Los mismos dos palos. Sí, lo que pasa es que además, si nadie dice que a lo mejor Leo pueda tener problemas económicos, nadie está libre, digamos. Y puede ser que ella no tenga los dos millones de pesos para devolverlo ahora. Si el tema es cuando la gente, en vez de hacerse cargo de sus deudas, se desaparece. Sí, eso es. Entonces, ¿cómo es posible que estas personas no puedan notificarla a alguien que nosotros mismos hemos encontrado? ¿Te das cuenta? Y te van a decirle, oye, te pago de a 100 lucas mensuales, no sé, pero decida. Claro, de alguna manera. Lo que es que este acuerdo existió a través de mensaje de WhatsApp. A lo que voy yo a casa es que no lo cumplió. Ahora, otro tema que también debe molestar, porque a la Leo recordemos que le pasan estos dos millones de pesos porque supuestamente ella tenía que depositarlos para una casa que si no pagaba esos dos millones de pesos iba a perder la casa. Y era su casa propia, la casa de sus sueños. Y ellos después se enteran que ese cheque nunca fue depositado para esa casa, que al contrario, fue cobrado por la misma Leo en Viña del Mar. Entonces ellos también se sienten estafados a nivel de, pucha, nos dijiste que era para algo, y al final nunca se utilizó para eso. El cuento que tú nos contabas de la pena que te estaba dando, del llanto, porque no ibas a poder ir a comprar el sueño de tu vida, al final era puro cuento. Es que debes ser fuerte también ayudar a alguien que te dice que lo van a embargar, que te trabaja la psicológica, y tú haces todas las gestiones para ayudarlo, para que no lo embarguen, después van y se traicionan con una puesta. No, es la compra de casa. Cuando es un amigo que te pesta la plata, obviamente que importa la razón. Si tú se la pides a un banco, a los miembros, ¿para qué gastar la plata? Pero cuando se lo pide a un amigo por una razón particular, obviamente que el amigo se preocupe y te la pasa. Entonces es el doble también de preocupación. A mí me alata ahora lo que está pasando con Marco y Leo. Bueno, dormir tranquilo es una de las cosas más importantes en la vida, y tal como señalaba la Ale, hay miles de personas que viven endeudadas en Chile, lo importante es comprometerse, hacer un compromiso escrito y responder a ello.